¡Suscríbete al canal! Estamos a tope de producción, ahora como ven estamos cambiando, cambiando no, en realidad estamos limpiando uno de los filtros porque se tapó, entonces tenemos menos caudal todavía de agua, así que así es nuestro día a día. Juan, me voy a acercar a ver acá, ¿qué es lo que hacen los chicos acá todos los días cada vez que prueban un poco? No, ahora lo que estamos haciendo es subiendo la bomba, es una Flight 3171, lo que se hace es subirla, alzar la limpieza del canasto y volverla a bajar. ¿Por qué se limpia el canasto? Porque nosotros, vos ahí donde ves, eso es la chimenea, esa chimenea está conectada a 40 metros más adentro, casi sobre el borde de la playa en una marea baja extraordinaria, bueno ahí abajo más o menos en unos 3 metros está la toma. La toma son aquellos caños que ustedes ven allá, son caños de PRFC que están todos ranurados, ese caño a lo largo de estos 7 años se fue rompiendo, cada vez que se rompe me entra piedra y esa piedra por la misma succión que tienen las bombas se me viene para el pozo. Este es el famoso pozo de agua de mar, es de un pozo que tiene 10 metros de profundidad y las bombas están en el fondo, esa piedra se me mete y me rompe el corazón. Exactamente, y este es el agua cruda, este es el agua que yo necesito de por lo menos 400 a 500 metros cúbicos constante para que pueda llegar a los 3.000 metros cúbicos de producción de agua dulce. O sea, primero esto para que funcione bien nosotros lo tenemos que tener a tope de agua. Esto tiene que estar a tope de agua, no tanto el nivel pero así las bombas a pleno para que no tenga faltante caudal de agua. Hoy lo hablábamos en la red y vos me decías, te podría que la gente me diga, dame agua, mandame agua para mi casa, te lo dice tu familia, te lo dice todo. Lamentablemente el agua escasea y yo le estoy mandando al distrito lo que tengo, pero no me queda nada, o sea, ¿qué pasa? O sea, teníamos cierto periodo de recuperación en el que yo aprovechaba de llenar mi cisterna para tener más horas de bombeo al distrito, pero no estamos dando abasto porque hoy un barrio que llevaba 15 horas lleva 24, un barrio de 24 o 22 como era 3.30 se fue a 30, 30 horas de distribución. Son 30 horas que son 2 horas y que no se le da a otro sector y a su vez ellos también tienen que recuperar cisterna, nosotros tenemos que recuperar cisterna. O sea, al último barrio tenés como 3 días de diferencia. Y 6 también, esa es la más gana, estaría genial, está todo presentado en gallego, es el recambio completo de esta galería, desde el inicio del pozo hasta el final de la galería y se va a extender 50 metros por acá al lado para que no me vuelva a faltar el agua. Y vamos a cambiar el material, esto es PRFC, lo vamos a cambiar a todo PAD ranurado y es un sistema nuevo que se está usando mucho en Brasil, que son caños de PAD pero son como una especie de acordeón, o sea, tienen aros que lo hacen mucho más resistente. Perfecto, por ahora a los vecinos que tengan paciencia, que cuiden el agua. Paciencia, que cuiden el agua, nosotros lo entendemos, lo sufrimos, entendemos su malestar, pero esto es todos los días, es todos los días. O sea, si no se tapa la toma, se me rompe una bomba, estamos rogando que no pase nada dentro de la planta, porque en el transcurso de estos últimos años hicimos un acopio importante de materiales, pero cuesta, nos cuesta mucha guita que la empresa la junte y la pague, nos cuesta que lo traigan porque todos los insumos son importados, a veces compartimos materiales con alguna que otra planta que haya en el país, pero no todos, porque nosotros producimos, lo que hacemos es filtrar agua de mar y eso no lo hacen en todos lados. O sea, pedirle a la minera, bueno, la minera no usa estos equipos y no filtra en agua de mar, esa es la diferencia. Lo más parecido que puede haber es un barco que tiene un sistema mucho más chico. Mucho más chiquito, pero bueno, sí, es parecido, pero en embargadura es mucho más pequeño. Así que, no, las gestiones se hacen, se trabaja todos los días, todos los días estamos metanotas, llamando a proveedores, estás hablando con gente de Brasil, de Estados Unidos, de España, de todos lados. Las cosas se consiguen, ahora el problema es traerlas. Por algo viste, ha sido una planta modelo en toda Sudamérica. Sí, la verdad que sí, y la conocen en todo el mundo. Nosotros el año pasado tuvimos la suerte de estar en España y nos nombraron, hicimos la presentación de la planta de acá y la de caleta. Así que no, estamos, estamos bien vistos. Bien visto.